Bueno, hola otra vez. En el vídeo anterior, en la grabación anterior, que hablaba acerca de la función recíproca asociada a una función biyectiva, pues falta un pequeño detallito para acabarlo. Y es que en la proposición, voy a cerrar la cámara, voy a ocultarla, en la proposición se decía que, dada una función biyectiva, es decir, inyectiva y exhaustiva o sobreyectiva, pues podemos hablar de una función recíproca asociada, aquí le hemos llamado f, y aquí la nomenclatura es f como elevado a menos uno, esto es la función recíproca de f, que es única. Bueno, esto de que es única no lo hemos justificado. Y el motivo de este añadido, de esta grabación añadida, es justificar precisamente que esta función no puede ser más de una, tiene que ser única. única. Esta es la proposición de la que hablamos en la grabación anterior. Todo esto ya está. Si es inyectiva y exhaustiva, eso ya vimos que tenía que ser una condición necesaria y suficiente para que existiese esa función la función asociada, f menos uno, que le llamamos función recíproca de la función f. Bueno, ahora vamos a ver que es única. Vamos a demostrar ahora que no puede haber más de una. Y lo haremos mediante una técnica de demostración que se llama, alguna vez ya os he hablado de ella, la técnica de demostración por contradicción por contradicción. Por contradicción. También se suele referirse a ella como de reducción al absurdo. Es una técnica de demostración matemática muy bonita, muy antigua, y a los griegos la utilizaban. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de ella. Lo hemos visto para demostrar, por ejemplo, que la raíz de dos es un número no racional, que es un número irracional. También lo hicimos utilizando esta técnica, si lo recordáis. Bueno, vamos ahora a ver esto. Se parte de... Partimos del supuesto contrario al que queremos demostrar. Contrario al que queremos demostrar. Es decir, es decir, dada una función inyectiva, inyectiva y exhaustiva, inyectiva y exhaustiva, biectiva F, existen dos funciones, dos funciones, al menos dos, que son recíprocas de F. Esto es el supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver si encontramos la contradicción. Si F es recíproca, vamos a llamar a estas funciones, g y h, respectivamente, a estas funciones recíprocas de F. Entonces, como G es recíproca de F, ya sabéis qué es lo que tiene que suceder. ¿Verdad? Que F por G F por G sea igual a la función identidad. La función identidad, acordaros que envía cualquier número a sí mismo. La identidad hace esto. para todo X que del dominio de definición es decir, del conjunto de los reales. Para abreviar, para todo número real. Estamos pensando en funciones reales de una variable real. Muy bien. Y por la misma razón F por H podemos decir que F por H es también igual a la identidad. Bueno, entonces acordaros que el símbolo, este símbolo es el símbolo de composición de funciones. Composición de funciones. Ya lo hemos visto en otras grabaciones. Lo habéis estudiado también en el libro. En clase también ya os lo he explicado. En tercero de la ESO, por cierto. Entonces, por consiguiente, que sucede que F por G como es igual a la identidad y la identidad es igual a F por H tiene que ser igual a F por H. ¿No? Claro. Bien. Tenemos esa igualdad. luego, si multiplicamos, bueno, si componemos, si componemos estas dos funciones compuestas por G por la izquierda, es decir, así, ¿no? Estamos componiendo por la izquierda, ¿veis? ¿Vale? En una igualdad, si hacemos lo mismo en cada miembro, esa igualdad que obtenemos es equivalente a la igualdad de la que partimos. Por tanto, así, así que, como es asociativo, ya sabéis que es asociativa la composición de funciones, pues nos queda eso de aquí, ¿no? Primero componemos F con G, luego componemos lo que resulte por G y en el segundo miembro lo mismo. Primero componemos F con G y lo que resulte, de lo que resulte, luego hacemos la composición de H por eso que resulta. Claro, como G es la recíproca de F, entonces, esto es la identidad, ¿no? Es la función identidad y esto también. así que, voy a abreviar la identidad poniéndolo así, id, ¿no? La función identidad, por tanto, otra vez, por tanto, la identidad por G va a ser igual a la identidad por H, pero claro, la identidad por G con lo cual la identidad por G es G y la identidad por H es H, por lo tanto, ya llegamos a la contradicción. La contradicción es que habíamos supuesto que, acordaros, que G y H eran distintas. A ver si lo encuentro aquí. Aquí. estas funciones queremos demostrar que una función, estas funciones, al menos dos, que son recíprocas de F y que son distintas. no sé si lo había dicho con G distinta de H, no sé si lo había escrito en algún sitio, pero lo había mencionado, forma parte del supuesto esto. Con G distinta de H son dos funciones, por lo menos dos, se entiende que son distintas y al final nos encontramos con que resulta que no son distintas, con que son iguales. Por lo tanto, esto es una contradicción y si es una contradicción, en consecuencia, el supuesto es falso. Lo supuesto antes lo supuesto es falso. y como lo supuesto es falso, quedando así demostrado que la recíproca asociada a F, la función recíproca asociada a F, F siendo F y activa, por supuesto, es única. Es decir, no es múltiple, es única. No es múltiple, como acabamos de ver. Bueno, espero que hayáis entendido esta demostración, que es muy bonita, me parece a mí muy bonita y creo que todos podéis entenderla. hasta la próxima y con eso ya termino el conjunto de estos dos vídeos en el que os he hablado de los pormenores de la función recíproca asociada a una función biyectiva. Gracias. Gracias.